Mucha atención, tenemos más información sobre Venezuela Brasil captura militares de Maduro en plan desestabilizador El ejército de Brasil retuvo a cinco militares venezolanos No se sabía si eran leales o sublevados a Nicolás Maduro Estaban sin armas, pero luego de ser interrogados se descubrió un plan desestabilizador Por parte del régimen de Nicolás Maduro Los militares venezolanos habrían sido enviados para realizar una tarea Capturar a los militares sublevados Maduro había acusado a Brasil y Colombia y Perú De tener a militares sublevados bajo su protección Es por eso que estos militares habrían ido hasta la frontera Para intentar atrapar a quienes se habrían robado unas armas de unos cuarteles de la FAM Los cinco militares venezolanos fueron localizados en Brasil Tres días después que el régimen acusara a Colombia, Perú y Brasil Incluso a Ecuador de haber facilitado movimientos de este grupo armado Responsable de un ataque a un fuerte militar Y con planes aún de realizar una desestabilización al régimen de Nicolás Maduro La presencia de militares de Maduro en territorio de Brasil son una amenaza para el país Son una violación a los tratados internacionales Y podría desencadenar un conflicto entre ambas naciones Estos militares podrían ser mercenarios en busca de los militares sublevados Que tendrían armamento y estarían preparando una acción contra Maduro Junto a otros militares y retirados de la FAM Un miembro de la FAM que se sublevó Dijo que estaba siendo perseguido por ejército venezolano Y que entraron a territorio de Brasil Nicolás Maduro estaría a punto de producir un altercado internacional Al violar el territorio de Brasil En este momento, Jair Bolsonaro estaría tomando decisiones Junto a la Casa Blanca para ver cómo enfrenta esta nueva crisis de Nicolás Maduro Bolsonaro estaría acusando a Maduro de intervenir su país Y Maduro ya lo acusó diciendo Que esos criminales fueron entrenados en campamentos paramilitares Identificados en Colombia Y también que recibieron colaboración en Brasil De parte de Jair Bolsonaro Brasil estaría desplegando a sus militares a la frontera con Venezuela Porque hay una especie de declaración de conflicto entre Maduro y Brasil Además de Colombia y Perú Se dice que hay un plan para acorralar a Maduro entre estos países Y que esos militares que fueron vistos allá en Brasil Fueron enviados a investigar Pero ahora han sido detenidos Y no podrán decir los planes que tiene la región contra Nicolás Maduro Es muy posible que se acerque un conflicto en la región ¿Podrá el régimen de Maduro resistir esto? Díganos usted qué opina Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!